que tal todos y más aquí de nuevo con vosotros desde la calle de pique aquí en el centro barcelona hoy otra idea para el arranque voy a utilizar la bolsa me di cuenta el otro día que la bolsa apoyada aquí con las dos patas reflejaba bastante bien el ángulo el ángulo de la varilla de un hierro 7 más o menos más o menos mismo ángulo entonces pensé y lo utilizado bastante con los alumnos que puede ser un buen una buena manera de ayudaros a entrenar un poco el arranque para evitar que la típica el típico arranque hacia atrás tocaría tocaría la bolsa la idea aquí sería alinear alinear la cabeza del palo con donde acaba donde acaba la bolsa y arrancar sin 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 tocarla la bolsa vale como refleja refleja muy bien la el ángulo de la varilla pues cuando el palo está paralelo al suelo el palo debe estar justo justo la varilla de estar justo por delante del de la bolsa vale típica típico arranque del jugo de amateur arrastrando el palo hacia atrás con los antibrazos rotando en exceso el antibrazo izquierdo arqueando la muñeca izquierda todos todos estos estos arranques tienden haría a hacer que el palo tocara el tocar a la bolsa lo que buscamos y lo que típicamente obviamente como digo siempre se ve de todo en la tele pero típicamente típicamente vas a ver el juego profesional con el palo prácticamente paralelo a su línea de tiro cuando el palo está paralelo al suelo y si utilizáis la bolsa pues está una muy buena muy buen obstáculo para ayudaros a evitar que el palo se mete excesivamente atrás este es el típico ejercicio que ves en el campo de prácticas del profesional con una con una varilla vale que mete la varilla en el suelo al ángulo al mismo ángulo que el palo aquí quizás muchas veces eso no es tan fácil no es tan fácil montar por eso había pensado que esto la bolsa sería muy buena manera de simular un poco ese ese ejercicio sí si no podéis meter en la varilla en el suelo pues podéis aprovechar un poco en la bolsa siempre me gusta utilizar ejercicios que que metan obstáculos en el camino del juego para ayudarle a auto organizarse y buscar una manera de evitar evitar la bolsa sin obviamente salir demasiado por fuera vale entonces muy muy sencilla la idea pero podría ser bastante efectiva a la hora de mejorar un poco el arranque muy bien espero que esto ayude y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros adiós muchas gracias por haber visto el vídeo si te ha gustado un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía por favor suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo muy bien muchas gracias